y pues nada nosotros querida rocío no encontramos la cocina de arroz pero quiero mostrarles ustedes si habéis venido con la parra con sus hojitas que ya tenemos el patio donde no entra el solecito durante todo el invierno ya tenemos los adornos de como las flores de pascua ya para ver y recibir la navidad como es debido aquí en el patio los galanes como es natural y nosotros pues disfrutando de este patio tan maravilloso que lo tenéis aquí a vuestra entera disposición y que los precios son iguales que la barra y que tenemos muchísimas mesitas y que aquí da un solazo que no vea aquí tenemos ya la parra podaita y tenemos todo en regla para recibir una navidad y todos los días que del año y todos los días que se tercien así que nosotros vamos a entrar dentro de la cocina a ver lo que nos tiene preparado nuestra amiga rocío bueno pues donde nos encontramos la cocina de rojo bueno que nos diga rocío rocío galán que lo que no tiene preparado y porque desde luego yo vengo aquí me pongo el del andar y no sé lo que hay lo que huelo muy bien siempre pero no sé lo que hay rocío bueno ya cuando llegue a todos cuando llegue a ya está ya hemos pensado la marcha de la cocina tenemos la misma olla prepuesta y estamos usando para armar y ahora vamos a preparar unas patatas a la riojana para un chorizo y una cosita y un detallito que yo quiero que la gente vean para navidad que ya tengan cosita que le hace uno yo sobre todo salado vamos a empezar por salado una milhoja buenísima de que es ahora muy bien por delante recio ya estamos dispuestos aquí todos porque la cebollita está cortadita ya sabe que la cebolla fácil de cortar hay maquinita que corta pero aquí como el cuchillo no hay nada yo además como el mío yo mío no lo cambio me gusta acostumbra una herramienta de trabajo como cuántas cebollitas tachar yo le estoy echando tres bollitas nuevas tres cebollitas nuevas ya sabéis que el rocío lo que usa kilitos tres de patatas dos kilitos tres de patatas tres cebollitas nuevas muy importante para que se le pierda la onda de los de los de los ingredientes al final que ya lo vaya recargando porque lo tenemos aquí todo preparado tenemos mira pues tenemos yo no me gusta adelantarme de los aviones que hay lo que sí es verdad que tiene aquí unos choritos a mí no hay que tenemos estos dientecitos de ajo pues unos cinco dientes de ajo seis cinco dientecitos de ajo yo sí me ayudo ya de aquí esta maquinita que es maravillosa todo lo que se puede hacer rápida es que rápida está usted estáis deseando de llevarse a rocío a que os hice a que sí claro que sí el aceitito como cuánto aceite recibida pues no mucho porque esta comida pues un un vasito pequeñito de vino un vasito pequeñito de una castorita pequeño bajito un poquito porque ahora y ahora que tenemos aquí tenemos en la candela mientras ella parte lo demás porque aquí esto tiene su proceso ahora vamos a ver tengo yo yo porque lo tengo porque me gustan estas cosas esto es pimiento seco que lo compré en cazorla esperamos que la gente seca su pimiento o pimiento natural un poco así viento de hecho se lo he hecho sin tal cual viene no se pierde no se pierde en el guiso se pierde en el guiso y además eso está bueno porque el pimiento es una cosa que hay que ponerla en todo lo que este es un truco mío esto es un espesante para la patata con chorizo le dan pesa un corta y un corto aquí también va para adentro a tal como está tal como está porque después si quieres se puede sacar después si quieres se puede sacar se tritura y se le echa que son los espesantes naturales y aquí tenemos dos chorizos no quita verde y blanca no es del vestido picante y en la guita roja chorizo dulce entonces la mucha porque con esta receta lleva un poquito de pimentón picante yo prefiero echarle chorizo picante tan fácil como esto mira le cortamos un poquitín más fácil mucho cuidado para tijeras yo estoy leccionada por eso tengo un guante puesto me lesiones este fin de semana y me tiene desde la freidora en vez de meter hace días de los churros que se le cayó el palo de los churros de moverlo en el pero grande de los churros y metió la mano esto hacemos esto es instintivo que tenemos ser humano no corre como animal y como corremos tanto como los animales igual mira esto es el picante que la mocha un poquitín menos unos poquitos de rodajas dependiendo de la cantidad como huele este te lo traje su de la judería efectivamente como huele como tenido una gran fiesta dedicada al mosto no con la guita sigue hubo no pude yo de otro vida y parte de tu persona mi persona se ha ido se encargó jesús de que todos los años enseña los campos para que vean dónde viene la manzanilla y la uva damos una cepa si no 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 lo pude ver yo que te habla la gente de la cocina está cada vez mira puso una anécdota graciosísima si hicimos la merienda como dijimos de alcalarse si tú soy claro es que te das cuenta la cantidad de gente que hay en sus casas pues la mayoría de las cuidadoras pues no veían el programa estaban encantados diciéndome lo que le gustaba la versa que si el menudo esas pobres criaturas porque como yo me he visto en eso también no pueden ir a ninguna parte están acompañando a su familiar en casa entonces son los que se beben los programas de de televisión y a una más de casa que tú le pongas una un programita sin de cocina tan tan casero tan del pueblo pues encantado mira eso como para dos kilos cerca de tres de tres kilos de papas ya sabéis dos mitades un chorizo entero entre dos mitades entre el dulce y el picante y mira la cacelora que buenas caceloras yo me enamoro de rocío de las caceloras lo que más me enamoró fíjate esto es una comida de invierno buena 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 esto en granada se estila mucho en zaragoza la parte de jaca todo eso hacen estas estas comidas pero diario porque con el frío necesita mucha gracia me comienza mora una rueda samorana que llevaba del cerdo todo con laurea chao también un poquito de laurea y laurea como huele laurea ahora lo moverá sabe para que el chorizo ahora rocío tiene su truco y ahora dónde nos vamos vamos a mover a la batata que ya está ahí mira 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 no lo muele ni con nada le gusta con la mano no le gusta romper las cosas en la candela menos más que tenemos los delantales para cuando nos salpique ponemos los delantales porque el negro lo más limpio que hay gracias a una reunión que yo conozco que si tenía tiempo de hacer la boca dice que te callaste la boca mira una cucharada pimiento de choricero como no son choricero choricero como no lo hay por aquí no sólo estos pimientos la más más fácil ya está bien todo lo que venga preparado mejor echaba y pimiento choricero ya sabéis los chorizos bueno dos cucharaditas también ahora de pimentón dulce porque no le lleva dulce picante pero como le hemos hecho el chorizo picante si no le vamos al pimentón picante para este normal que se le echar potas ella todo el dulce de amadeo el normal de eso hay tres cucharaditas chicas y si es grande por una y media agüita frío fría una comida fuerte dura no importa el agua fría la papa es tierna pero bueno una comida vamos a poner las patatas esto es lo más fácil del mundo desde luego las papas con chorizo va para riojana como se le quiera de más como se le quiera de más porque es que está la comida más fácil que pueda ver el mundo patatas tronza buena de aquí más bien a cacho se van cruzando y yo las cortaba cuadritos desde que venía ya sé cómo se es que esto es excelente a todos los jugos dentro y además suelta del almidón que tiene en la salsa y para pusieron terras y para el puchero yo también a perder hace un poquito no me hace la trocega la trocega que ahora quiero poner en el mosto de estos días que empieza el frío para picar con ella un cocido en blanco en blanco eso lo hacía mi abuela las abuelas muy rico el puchero con garbanzo zanahoria y sus patatitas es el quiso es quiere poner ahora en el moto papá buena es fresca fue un día a granada con un frío que velaba no lo pusieron de tapita en un vasito que cosa más buena y en madrid que sólo tiene que saber en mí no se comen también unos cocidos no vamos a madrid igual que ha ido menos perdido un par de veces igual que aquí se comen de maravilla de comida de verano comida fresca en el norte se comen las comida de invierno maravillosa tienen unos productos exquisitos allí hace muchísimo frío y no es la temperatura de aquí dice que la grasa no engorda tanto en invierno eso es verdad yo porque se la come el frío seguramente yo mira yo tengo una una por una cosa muy curiosa yo me engordo más en verano aquí que pero no es que se ve más líquido el líquido y la retención hace pipí menos mira la ya nos vamos para acá aquí estamos ya con rocío galán que sepan ustedes que estamos en el patio los galanes que podemos hablar pero hoy es jueves y mañana es la zambomba ya sabéis que grabamos los jueves y se emite los martes pero esta zambomba tiene que quedar como que es porque viene el hui de perequín rocío apunta fuerte cuando organizar lo organiza el cante de tarde en tarde pero apunta fuerte uno hacemos al año que es lo que hacemos que este desde que abrimos que es nuestro aniversario porque cumplimos cinco años ya aquí y viene el hui de perequín y una supercita que tenemos preparada porque aún no la tenemos confirmada al público a partir de la bueno pueden venir desde las nueve de la noche que se abre desde la noche a las nueve y media porque hombre cuando empieza el ante los postres quieren que la comida la comida terminada de los cubatitas y de los postres ahí está el tema acaso acaso 7 que fácil acaso acaso todavía tenemos papas buenas aunque no es como este verano pero tenemos papas buenas no podemos quejarnos muy de precios también vendrán cara pero está bien en tirada es una pena de como estado de 10 kilos 2 euros 3 euros bueno ya lo encontraba barata un yo encontraba 1 50 por dios 10 kilos de patatas que fue en arco gelo solo y el saco vale más bueno la cosa de la gente los productos que llevan hecho a los campos rocío está la tapita de hoy y ahora mientras que esto se va haciendo que esto se cueste no nos tomamos los mosquitos una amiguita que no iba a hacer otra cosa corriendo una meloja de berenas que sólo hace rocío en la mira yo pensando en el mosto 7 empezando el mosto porque el mosto lo jalán es riquísimo entrada por san miguel porque todos los días abre todos los días habrá está su hijo que es guapísimo capatá del consuelo muy guapo junto con el hijo de angeline como los dos capatá y como me sé las cosas es el hombre si está todo el día en la calle mina está todo el día en la calle además de una cosita lo este sábado el traslado de la plaza no claro hay una noche este sábado no el traslado pero empiezan a este sábado es el último día que estamos la plaza por si quiere ir a comprar y ya y ya cerramos hasta el día 12 hasta 10 muy bueno saberlo el día 11 se inaugura por la tarde me dijo si me veo sin plaza el sábado podría comprar ahora que te vaya a encontrar muchos artículos pocos artículos van a intentar de vender todo lo que hay claro lo que es que no es igual que un traslado lleno que es así pero pasamos con la berenina una berenina de la que se caen las melenas le quitamos yo me gusta quitarle poquito a poco dejar en mi casa sola y mira voy a comprar ese aparatito yo he hecho maravilloso no me gusta quitarle más vale porque sale más bonito ya te la quita una más que le deja cortamos una rodajita oye que no es el tiempo de la verena pero como tenemos hoy menos de lo que ahora hay de todo de todo me echamos un poquito con agua y de esponja como para mí particularmente me gusta pero hay gente que no le gusta lo sigo que es manita tiene hoy me dice una señora a la calle ana que ha sido cocinera de cervecería internacional quiero acercarme a rocío a darle recetas mía para que ella la ponga en la tele claro me encanta voy a ir rescatando todas las recetas de la gente jubilado ya no yo soy todo todo quien quiera yo estoy deseando de aprender yo puedo ir a rocío digo a partir de las 12 de la mañana porque además no quiero que se mueran las recetas típicas nuestras de san lucas de que se acudió toda la vida de cosas que me dicen la gente yo cada vez que veo en televisión los programas de de cocina de misterio y eso digo dios quiera que yo no me tenga que ver nunca haciendo un programa de eso yo creo que a mí esas cosas se me pegan en la muela y no la puedo más que está no que estado de nervios porque estado de nervios que yo no puedo trabajar en un ritmo sin la vida la niña nerviosa pero la rocío conmigo no está nerviosa templamos y yo sabiendo que un jueves me tomo un vasito mosto aquí yo es que desde luego afirmo hasta los 120 años mira el plato como venga adelante fíjate rocío galán qué alegría te digo porque si nos quieren poner la plancha en un sartén pero fíjate gente diciéndome que quiere traerle rocío rocío recetas yo encantado de la vida encantada la ponga en práctica vamos a ver sarmorejo sarmorejo un poquito del que tiene aquí en el patio los galanes en el patio de galanes tienen un sarmorejo riquísimo con sus jamoncitos su huevo duro sino que esto va a servir ahora mismo de fondo la presentación para que veáis esto es una sobresarsa de sarmorejo una sobresarsa del mismo sarmorejo tuyo la berejena que tiene muchísima utilidad la berejena ver a rocío la de cosita que no va a ser con la berejena ahí hay un yo pongo aquí un revuelto de berejena con gamba y parmesano que está exquisito exquisito en gamba y palmerzano fíjate la receta también de la semana pasada osquisita que trabaja como estaba la altura que queramos bueno altura quiero decir que si la puede cortar más finita menos finita y ahora como vamos según un tipo de un pastel fíjate que fácil que aquí no ha habido trampa ni cartón a cortar la berejena delante de nosotros ha echado una un fondito de sarmorejo una sobresarsa que va a llevar de fondo y fíjate que la tiene ahí en el sartén en la cocinita esta que tiene ahí moapaña de sur humano como no la tiene no me ha dado tiempo de echarle cebolla caramelizada que se tiene un rato no me da tiempo de hacerlo eso es aceite poquito aceite tu cebolla juliana y la va caramelizando y la va a hacer caramelo muy bueno entre entre hoja y hoja de berejena pero no me ha dado tiempo como siempre tenemos de todo voy a coger la que tengo ahí la que tiene ya es la crujiente cebolla crujiente ya sabéis que también se vende la cebolla crujiente tú la cruz de las paredes que desde luego esta región que más apaña cuando no tiene una cosa a la de la otra que no tengo este avión para eso tiene muy buenos proveedores para comer cafrisa jesús de la jodería efectivamente a mano llame cuando lo llame ellos aparecen porque hay veces que te ve que te ve muy necesitas de producto mira va viendo la verejena la plancha mira 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 y además la plancha sin nada esto no llevaba aceite ni nada es nada es que la verejena le viene bien el aceite el hecho en que sabrá dios los años de llevar sartén mira si se la historia de sartén no te puede ni creer es un sartén de los que se dan sin leve la mueca por eso de lo que se le da la vuelta porque mi padre se quedó ciego y él quería hacer sus cositas y eso y todo el afán era tener un sartén para dar la vuelta la tortilla que él no veía y aquí están los dejados de pepe galán padre anda de la visual y está porque será visual y está auténtico de pepe galán padre que tenemos que nombrar lo que las personas cuando se van las tenemos que recordar eso es muy importante y máximo en esta fecha fíjate ahora le está echando el aceite ahora ahora cuando está la planchita que estaba como un par de minutos y ahora hacemos una vuelta y ahora vuelta ya la vuelta está casi casi ya de la vuelta está casi casi una huertecita porque esto no se tiene que quemar con lo que se hace con una berenjena imaginarse ustedes que puede poner un sartén grande muchas rodajas de berenjena y hacerlo para una casa de familia aquí estamos haciendo una demostración de cómo se hace esto lo puede igual que se hace individual pues se puede hacer una fuente entera como que lo va a poner claro las papas la pone rocío y de etapa pero está ahora mismo la he hecho mientras se hace las tapas las papas me ha fallado eso la manda mucho coraje de la cebolla pero bueno mira bueno igual no se ve cebolla caramelizada y por casualidad no la tiene aquí tiene cebolla crujiente que también vale también la vende más de o es de la corraleta que ya dentro de nada no estará la corraleta la semana que viene ya estará y en la plaza cebolla caramelizada tenés que tener siempre a la mano estas cosas de cebolla mira 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 y esto un rulo de queso de rulo que esto se compra en cualquier sitio fíjate fíjate lo que acaba de hacer rocío ahora mismo que se puede hacer en cantidad y sale con la misma calidad cantidad y sale con la misma calidad esto es una cosa para comerla en el momento es una cosa que no es cara que tampoco es cara fíjate le vuelves a plantar tu berenjena va bien tú se puede considerar un poquito cocina de autor ahí va viendo mira verdad que sí rocío efectivamente cocina de autor cebolla caramelizada que no falte que bueno la camariza la caramelizada pero que si no la tiene la crujiente que la que se está echando preferentemente ahora está el rulo de queso que está nada más que un poquito que lo ha tenido nada ni ni un segundo fíjate en lo aprovecha que rocío mientras estaba haciendo el guiso este mira 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 que aprovecha y es como un sándwich de berenjena fíjate un sándwich es una maravilla esto lo suele tú tener aquí porque te lo van a pedir a partir de ahora es que tengo muchísimas cosas aquí que voy haciendo depende del momento ahora navidades mira y ahora ahí tenemos esto es traducción de pedro jiménez también sabe reducción de pedro jiménez que esto una maravilla también hoy 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 vamos a poner yo creo que lo ve bien no ponemos sartén ahí mira qué plato mientras estaba haciendo las papas con chorizo las papas la riojana ingredientes pues ya habéis visto un sobrefondo de salmorejo que tenemos ahora un langostinito aquí arriba no veas pinchadito de barramedas aunque sea un chiquetito que sea porque se pela le dejan la colita y esto ahora mismo es riquísimo riquísimo del top de sabores ni la mezcla el salado eso está que no veas cómo está eso y ya sabéis lo que lleva es que lo que lleva rocío pues lleva berenjena aquí me dice la gente que lo repita que no lleva la que va a dar vuelta y vuelta en la plancha el poquito de salmorejo abajo que es quien le guste es opcional eso es por ponerle el dibujo el efecto el rulo de cabra también vuelta y vuelta la ley y cebolla caramelizada queda mucho más bonito porque le va cayendo los hilos de cebolla que no ha dado tiempo solo hago yo en un momento aquí pero no da tiempo ahora con él de hacerlo y sus capitas y su reducción de pedro jiménez una cosa os digo que un día me tiene que abrir rocío un jamón que estoy viendo me lo tiene que abrir aquí el año pasado de una sexta de navidad que se quedó aquí lo hemos corregado y se ha quedado ahí petrificada para que no veas yo creo que está igual de 10 a que la verdad que vino y mira todavía queda un poquito las papas ya la tenemos a ver una mejita las papas una mejita pero nada muy poquito nada tú no la mueve no que no te gusta mover mucho porque si tuviese lo que molesta una costumbre que tiene mucha gente de darle vuelta tocar 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 no me gusta no me gusta no me gusta para nada a las papas son súper tiernas por ganada nada hoy la tiene de etapa ahora tenemos de tapa para la riojana y que llevaba los papas riojana dime lo cebolla nueva 23 cebollita nueva 5 dientes de ajo un chorizo medio de picante para que equivale un chorizo la hojita de laurel el pimiento choricero una cucharita un vasito de aceite de la castorita efectivamente la hojita de laurel y la cebolla y el pimiento molido dulce porque no le vamos a echar el picante porque ya lleva el chorizo porque lleva el chorizo ahora lo voy a poner un papelito porque se ponga muy bien y vamos a triturar la vida está y el api la zanahoria ahí está vamos a triturar la vamos a triturar la y ahora mismo va a ir por la bio de trituráminos vamos a ir por la bio y ahora mismo estamos con las papas la riojana bueno pues nosotros estamos aquí con la cárcel hora de esta paz y con de verdad lo que ha sacado rocío aquí está que la zanahoria el puerro ya sabe que esto espesa muchísimo la salsa y todo lo que habéis visto cómo huele el puerro pues revuelo un montón y la zanahoria también te ayudas de la lengua está esto esto es aparato es maravilloso estos rebañes de aquí sale un plato quien no tenga que maje la magia ahora sí a mover como si tuviese tiempo más abajo ahora les un poquito pero no mucho agua no es una amiguita nada de agua fría este agua la está una comida dura y basta y ya está ya está hecho esto está hecho ahora emplata nuestro platito esto es nuestra casuelita de turno que se nos la comemos el camarillo nuestra casuela de turno porque rocío muchas veces desayunado tarde no tiene ganas de comer pero la niña ese día desayuno muy temprano para tener ganas de comerse la casuela mira que hoy está para mí otra vez seis personas seis personas que tenemos dos kilos dos kilos y medio de patatas el chorizo y poco más que una comida que no tiene papá la riojana o papá con chorizo ahora aquí decidió para con chorizo pero vamos en la patata riojana el chorizo no es solamente los chorizos que conocemos porque hay muchas matanzas de chorizo hay muy bueno de comer hombre rocío ya te quiero ver la plaza nueva la semana el jueves el jueves abre no el viernes el viernes no la tendrá que ir la semana la semana siguiente ahí va el viernes día 12 ahí está la plaza de abasto en la calzada duquesa luís y sabe ahí la tendremos a nuestra entera disposición entre después de otro mundo y ya está mira hoy qué lujoso el plato de hoy fíjate papá con chorizo hay personas mis niñas cuando hago un guisito de papá le gustan las papas que la carne pero yo soy yo soy una papel horrorosa todos y alguna paella me gusta más el arroz que como está cortadita rodajitas se queda enterito ya se le va poniendo la vista al plato porque yo creo que ya con el calorcito que va recibiendo ya eso está hecho mira papá con chorizo va para riojana el patio los galanes aquí cocina de rojo como siempre rojo que no se olvide que tenemos los delantales y este yo no sé si un postre en francia usan todos los quesos de postres todos los que esto como le llama tu verejena que hay mil hojas de verejena un pastel de muy fácil muy fácil para navidad se puede dejar hecho en frío para que lo pueda la señora y toma una cervecita al mediodía día 24 y está hecho por la noche alegría pues muchas gracias rocío a ustedes aquí relájate que tiene mucho trabajo de fin de semana y si está complicado pero bueno mostró los galanes no se olvide y mostró los galanes entrada por san miguel pero podéis entrar por aquí también podéis cruzar por aquí por el patio los galanes y entráis para allá si viene usted andando de todo el centro no tiene que dar la vuelta por el paradillo muchísimas gracias con la papa la riojana la cocina de rojo y 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 Gracias por ver el video.